¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con otro capitulito de la serie de Last of Us en modo realista. Bueno, ya sabéis que en el último capítulo encontramos a Marlene. Y bueno, vamos a seguir ahora hacia la parte de la misión principal. Vamos a ir viendo. Así que vamos a ello. Bueno, ya sabéis que estamos jugando en modo realista. Que el otro día vimos más o menos que no parecía tan difícil. Pero habrá que ver, ¿eh? Cuando veamos los chasqueadores, los inflados ya no me lo quiero ni imaginar. Entonces, bueno, habrá que ir viendo, gente. Let's go. He subido un poquito el audio del juego. Se debería escuchar un poco más. Porque me di cuenta en el otro capítulo que se escuchaba demasiado mi voz y lo juego muy poquito. O sea, lo he subido un poquito. ¡Yepa! Hola, what the fuck. Joder. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de él. ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí. Hola, Marlene. Te enrolles. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad. Pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. ¿Podemos bajar, gente? Ah, pero es el mismo sitio, ¿no? Sí, sí, sí. Quieres varias entradas. Pero es el mismo sitio. Esto huele mal. Yo creo que aquí nos vamos a encontrar ya algún sustito. Mira, aquí hay herramientas. Esta que está reventada, Marlene. Y va por ahí abriendo las puertas. Eso no es muy realista, ¿eh? Vale, va. Let's go. Bueno, vamos a ver. Pero no sabemos qué le pasa a Marlene. O sea, se toca el estómago como si llevas una herida, ¿no? Ahí en el estómago. Pero en verdad no. No sabemos si es de bala o que se ha clavado algo o qué. Vale, ¿esto aquí hay algo? Ya os digo que va a haber muy pocos recursos. Porque ya en el modo difícil hay muy pocos recursos. Entonces en este modo pues todavía va a haber menos. Vale, aquí hay... Aquí hay rollete, ¿no? Aquí hay mandanga, gente. Ah, vale. Ya recuerdo esta zona. La zona está guay. Se lleva buena herida, ¿eh, Marlene, ahí? Joder, mucha sangre. Vale, yo tengo botella, ¿verdad? Let's go. Tenemos que llegar a la puerta, aquella de allá. Pero claro, hay que pasar por todo esto. Entiendo que por las alcantarillas. Y va a venir gente seguro. O sea, lo digo ya. Lo que no sé es dónde, en qué punto aparecen. Pero vamos, si aquí hay mandanga... Aquí yo creo ya. Míralos. Hostia puta, tío. Ah, estos creo que los matan, gente, ¿no? Míralos, míralos. Hasta nunca. Qué heavy, tío. Cogen este. Gírate y coge el otro. La justicia no espera, soldado. Uf, gente. Vale, aquí hay uno. Vale, de puta madre. Sincronizados ahí a tope, ¿eh? Lo de la cámara... Lo de la cámara un poco pocho, ¿no? Vale, vamos a coger el ladrillo. El ladrillo es la polla, gente. ¿Habéis visto cómo se ve la máquina de taladrar? Y las herramientas. Se es acojonante, tío. Vale, algún objeto, algo interesante por aquí para mí. Aunque quizá debería de explorar después, ¿verdad? O sea, primero matar, ¿no? Y luego explorar, ¿no? Yo creo que es lo inteligente. Aquí como no tenemos modo escucha. O sea que... Lo que sí que hay es muchas botellas y tal. Cosa que está bastante bien. Vale. No sé si saltar... ¿O qué? Aquí no veo a nadie. Oye, hay un montón. Pero es que aquí si salgo por aquí me van a ver, ¿no? Vale, allí hay uno. Aquí otro. Allí otro. Mama. Vale, pero este si no hay ninguno más a la izquierda lo puedo matar fácil. Vale. Joder, lo que cuesta matarlos, gente. Cuesta muchísimo tiempo. Vale, entonces nos queda. Uno aquí, ¿no? Mierda, 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 mierda. Mierda. Vale. No bajes la guardia. Vale. Ese fuera. Vale, hay un escondido allí. Y otro... Uh, hay otro por ahí. Uh, uy, 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 mierda. Madre mía. A puños. Let's go. Menudo puñetazo que se ha llevado. Easy go. Easy. La munición también easy. Vale, voy a registrar esto un poquito. A ver si hubiese algo. Algo interesante. Que no creo. Ya os lo digo. Pero no sé, me molaría a lo mejor quizá encontrar... Munición. Porque no tengo. Y estos no han soltado nada. Mira, me ha llevado una botella. Como buen alcohólico. Vale, bueno, vámonos de aquí. Que ya vamos chetadísimos. Para seguir con el juego. Warren. ¿Quién es su Warren? ¿Estos entonces son luciérnagas? Sí. Vayamos, Marlene. Habrá más soldados por el camino. Tienes razón. Sigamos. Yo creo que hay que ir por allí. Exacto, gente. Hay que ir por allí. Por aquí. Porque aquella puerta no se abre. Hay que bajar por estas escaleras. Aquí tampoco. Mira cómo se ve esto, mamá. Se ve muy, muy, muy bien. Venga, let's go. La verdad es que la dificultad de los humanos no es difícil. Habrá que ver ahora después la dificultad de los... chasqueadores, en general los infectados. Porque eso sí que va a ser difícil. Lo digo ya. Yo en la parte 2, cuando me lo pasé en el modo supervivencia. Que es un modo más fácil que este en el que estamos. Con los chasqueadores lo pasé mal. Porque era... Te movías y te escuchaban. O sea, era algo alucinante, gente. Y claro, no puedes pegarle puñetazos ni nada. Porque una de las cosas que cambia con respecto a los modos... Es que a los chasqueadores solo los puede matar con dagas. O con armas. Pero no puedes matarlo, por ejemplo, a puñetazos y cosas así. O sea, el momento que te atacan, vale, que te muerden, estás muerto. Es realista, realmente. ¿Qué coño traficamos? ¿Qué coño traficamos? Vale, let's go. No hay nada, eh. No hay un recurso ni medio. Aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco. Estas se han empeñado en reventarse ahí. Abriendo puertas y... A morir antes de llegar. Estás elegente. Misión principal del juego. Tampoco jóvenes, ¿no? No los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Eli. No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnacas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que yo él la cuide. No creo que sea la mejor que él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiarme. Antes o después de que dejara tu grupo para militar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de chachar. Todo irá bien. Ve con él. Y así es como empieza realmente el juego, gente. O sea, básicamente, tenemos que llevar a Ellie a la otra punta. Vamos. O sea, a la base de los luciérnagas y tal. Para recuperar las armas. Así es como empieza el juego. O sea, esa es la misión del juego. Luego ya iríamos viendo, pero... Pero es súper simplista. La cara de Ellie al principio ha molado un montón. Bueno, aquí ya... Aquí va a haber líos seguramente, ¿no? Seguramente. Es que hay algo. ¿Un símbolo de luciérnaga? Estos simplemente son coleccionables. No va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Vale, ¿cuántas balas tenemos? ¿Cuatro balas? Vamos chetadísimos, ¿eh? Yo creo que nunca he ido más chetado en mi vida en un juego. ¿Veis esto lo que os decía de los detalles, gente? Que puedes leer ahí. El wanted, el nombre... Es acojonante. Las pintadas, por ejemplo. Guau. Es impresionante. Vale, tenemos que pasar por aquí. Y aquí deberíamos de encender al interno. ¡Oh, oh, oh! ¡Mama! Claro, eso yo entiendo que tienen que ser soldados de FEDRA. Entiendo. Vale, porque hasta ahora solo nos han presentado a gente de FEDRA y luciérnagas. Y si obviamente no son los luciérnagas, tienen que ser los de FEDRA. Porque, claro, o sea, si os fijáis en el diálogo de Marlene y de... y de Joel, ¿vale? O sea, supuestamente los luciérnagas son como un grupo paramilitar. O sea, un grupo aparte, por así decirlo, de los de FEDRA. Pues eso, disidentes y toda esa historia, ¿no? Vale, aquí, por aquí podemos subir ya. Guau. Vale, aquí... ¿Qué pasa? Esto da mal rollo ya. Bueno, a ver, todas las habitaciones en The Last of Us dan mal rollo, me refiero. Porque en cualquier sitio te puedes encontrar cualquier mierda. ¿Lo usas para el contrabando? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. A veces. ¿Has tratado con niños? No, es la primera. ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. La voz de Ellie mola un montón, gente. Y el humor que tiene también. Los padres de todos los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale. Hecho. O sea, fijáis, es extremadamente borde con Ellie. O sea, de hecho, si Joel tú ahora lo conocieses, diría, es menudo subnormal, porque un traficante que trafica con una... ¿Qué haces? chiquilla por una razón que no sabe. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Que la trata como el puto culo. Pero luego todo eso, conforme va avanzando el juego, va cambiando, gente. La cosa se va... Lo iremos viendo. Claro, ese reloj es el que le regaló Sara, gente. Que se le rompió la noche en la que ella murió. Sabe, con el accidente y tal. Del coche, cuando justo tiene el accidente con el coche. Cinemáticas de este juego parecen una película, ¿eh? ¿Es algo? Eso es un detalle importante que luego comentaremos, gente. O sea, este diálogo. ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. He visto el material. Sí. Vamos. Ahí había una libreta que no sé si tendrá algo escrito. Sí. Vale, os cuento lo que os quería contar del diálogo. Fijaos que Ellie le ha dicho a Joel que realmente es lo más cerca que ha estado nunca del exterior. Claro, fijaos que esto realmente que Ellie tiene 14 años y que la infección explotó hace 20 años cuando murió Sara y cuando empieza el juego, ¿no? Que bueno, lo de los 20 años. O sea, realmente Ellie nació con más o menos la infección tendría unos 5 o 6 años. O sea, Ellie no ha salido nunca al exterior, gente. O sea, es como una especie de niña prometa. Imaginaos vivir en esas condiciones, ¿eh? Vale, 8 frascos de pastillas. Bill nunca los ordena. Voy a pasarme toda la noche clasificándolos. 12 latas de jamón, 8 latas de judías. Esta nota no dice mucho, ¿no? Parece como una lista, ¿no? De... Dice, ya sé lo que piensas. Vaya mierda de entrega. Bill prometió hacerlo mejor la próxima vez. Joel, no olvides todas estas botas. Necesitas ser entregadas. Ah, no, vale. Esto es como la base, ¿no? Donde estos trafican, ¿no? Claro, claro. Por eso, claro, claro. Lo del túnel y toda la historia. Vale, vale. O sea, eso es con lo que trafican, gente, realmente. O sea, eso tiene que ver con el lore. O sea, trafican con comida. O sea, nada de drogas ni historias. Comida. Encojonante. Vale, nos tenemos que ir. Por este súper pasadizo. Ya típico, ¿no? Encender el motor, ¿no? Espectacular. Esto es muy típico de los... de las sofás. Que yo siempre me he preguntado cuando lo enciendes quién lo apaga. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. ¿A ver qué hay algo? Es un mapa, ¿no? Dice, un mapa de rutas de patrulla fuera de la zona. Escritura en mano alrededor del perímetro de la zona de cuarentena. Patrulla oeste, patrulla suroeste, patrulla sur, sudoeste, infectado, está tachado. A salvo ahora campamento hostil, su ruta más segura al puesto de control Charlie. Plaga. Qué bueno, ¿no? A ver. Bueno, esto es como un mapa, ¿no? Esto lo vas cogiendo durante todo el juego, pero en verdad no es como en la parte 2 que en la parte 2 sí que utilizas el mapa. Aquí realmente en la parte 1 no te hace falta utilizar ningún mapa. Esta zona está muy guapa, ¿eh? Pero hay esporas, ¿eh? ¿No? ¿Por qué no se pone...? No son esporas, ¿no? Es como polvo, entonces, ¿o qué? A ver, si fuese esporas hubiese puesto la mascarilla. O sea, la máscara. Entonces, eso era polvo, gente. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó, subid. Esta zona, o sea, esta zona hay que hacerse la sneaky, gente. O sea, esto como se te ocurra pegarle un tiro, te matan. O sea, no está pensada para matarlos. Hay que hacerse la sneaky, o sea, de forma silenciosa, evitando las luces y toda la movida. Ahora lo iréis viendo. Como se ve la lluvia, el exterior, los brillos, acojonante, ¿no? Esto es lo que os comentaba, realmente. Joder, no ha estado nunca en el exterior y ha decidido menudo día, ¿no? Para... ¡Oh! ¡Venga! Y ahora atentos a esta jugada, gente. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagar el dinero. Cállate. Estoy gasto en esta mierda. Ajá. ¿Cuánto falta? Dos minutos. Perdón. Perdón. No. 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 Joder. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Atentos al detalle, gente. Mira. ¡Positivo! 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 Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Ahí está el kit de la cuestión, gente. ¡Lo juro! ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. ¿Qué es? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Vale. ¡Vámonos! Tengo dos uniformados muertos. Repito, tengo dos bajas en el sector 12. Contigo los puertos ya. Bueno, las luces que como nos pillen nos van a dar hasta en el carnet de identidad. Cuando te dé la señal corremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Que no recuerdo el camino, gente. No sé qué ir recto para allá o hay que girar hacia la izquierda. Entiendo que habrá que girar hacia la izquierda porque si no, no hubiésemos muerto. O sea, habrá que ir por aquí. No tiene sentido. Vale, por aquí podemos ir. Importante que no nos vean las luces porque la liamos. ¡Oh, mamá! Vale, 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 vale. Aquí puedes pegarle un tiro a uno de estos pero es que te revientan, gente. Por ahí Hasta que nos digan lo contrario seguimos buscando. Abajo, no dejéis que os vean. Entonces aquí lo suyo es ir sneaky, sneaky. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Joder! Si antes lo digo ¡No, puta! Esta zona es jodida. Esta zona es jodida porque... Claro, es que sin modo escucha ni nada. que habrán pasado hay que mirar las trincheras. No, vale. No veo nada, ahí ya va. Seguro que vinieron por ahí. Aquí se puede entrar. ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡What?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Venga, let's go. Los veo, los veo. Habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. Si no es por ahí. ¿Por dónde es? Mierda, 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 mierda. Vale, habrá que esperar a que se vayan yendo, ¿no? Ir pasando esas cositas, ¿no? ¿Y cuál de todos los túneles es? ¡Vamos, vamos! ¡Me cago en la leche, tío! Claro, estamos haciendo fatal, ¿eh? Vale, por aquí no podemos pasar. Vale. Lo que está claro es que hay que venir por aquí. Yo creo que acercándose aquí. Pero, tío, es que me quedo enganchado con el terreno. Que me quedo enganchado con el terreno cuando corro. A ver si nos pierden un poco el focus. Vale. Uf, esa luz. Mierda. Hostia, qué complicado, ¿eh? Están por todos los sitios, gente. Y es que no puedo pegarles un tiro. Si les pego un tiro, aparte que no tengo munición suficiente, es que todos ya te pillan que te cagas. Otra vez enganchado, tío. Joder. Hay una esquina ahí en la que te quedas enganchado. Ahora vamos a ir despacito. Vamos a visualizar esto bien y vamos a ir despacito. Vale, ahí hay una. ¿Pero no se va a ir o qué? ¿Y hay otro ahí o qué? Uf, complicado esto. Vale, aquí no hay nadie. Entonces podemos aprovechar y pasar cuando esté mirando hacia el otro lado. Por aquí. Notamente bien. Vale. Vale. Vale, vale. Hemos pasado, ¿eh? La de puta madre, gente. Que ha jodido, ¿eh? Aquí hay materiales. Vale. Entiendo que ahora tenemos que venir por aquí. Subir por aquí ya. Yo creo que ya no había peligro. Vale. Es niki, es niki, gente. Porque no tenemos modo escucha, ¿eh? Un momento. Mierda, abajo. Va, va. ¿Dónde están? Que los chargadores acaben con ellos. Voy a reventarlos, gente. Lo veo complicado. Entiendo que tenemos que pasar por aquí, ¿no? Pasando de ellos, ¿no? Tal cual. Esto es como una barbería, ¿no? Una peluquería o algo así, ¿no? Porque están ahí los sillones. Bueno, lo que queda. De ello. Podemos pasar por aquí. Vale. ¿Y por aquí podemos saltar o qué? Ojo. Ahora, pan, 24 tiros. Y a casa. Bueno, un cajón vacío. No está nada mal, ¿eh? Qué ruina del juego, tío. O sea, seguro que esto no es otro modo de dificultad. Hay algo en el cajón. Seguro, vamos. Porque es que si no... Es muy troll, ¿no? Vale, aquí sí que tenemos que pegarnos con ellos. Pero, ¿lo hacemos sneaky o estamos jodidos? Vale, si aprovechamos y pasamos aquí. Bueno, fijaos que aquí hay objetos. Vale. Vamos a esperar a que entren. Aquí yo no sé si es un ladrillo o qué es. Vale, yo me escondería, gente. Aquí. Intentaría matarlo sin romper. Y a puta. Vale, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Tenemos una botella todavía, ¿eh, gente? Eso está de putísima madre. Este va a venir hacia aquí, seguro. La botella es que me van a entrar por todos los sitios. Mierda. Mierda, 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 mierda. ¡Oye! ¿Por qué no le he tirado la botella? Mierda. La luz está ahí. Vale. Uf. Mierda, gente, mierda. Lo teníamos casi, ¿eh? A ver, esta zona es complicada. Hay que reconocerlo. Vale. A ver, vamos a pasar para allá corriendo. ¡Ojo! ¡Nos oyen correr! Alucinante. Vale. No lo perdáis de vista. No los veo. ¿Tú puedes? Negativo. Registrar el perímetro. La putada de esto es que, claro. Ahora que no venga el tonto este. Si lo mato. ¿Qué cojones, tío? Es que es difícil de cojones, ¿eh? Es que ya, o sea, sin verte te ven. ¿Qué has pegado? ¿Qué has pegado? Jaú, tu puta madre tonto. ¡Sobrar un hilo! ¡Uf! ¿Sabes qué pasa también? Que me lío un montón con las... Con los pasos de ellos y los... Y los de Tess y Ellie. Es acojonante. Este es sin trase. Vale. ¡Cuidado! ¡Yo doy cobertura! Vale. Esto no mola mucho, gente. Vale. A ver. Bueno. ¡No! ¿What? ¡Joder! Bueno, aquí no se puede correr en este modo. Ya lo tenemos claro. O por lo menos no cuando... O sea, te han bloqueado. Mira. ¿Nos han visto ya, tú? Acojonante. Hola. Toma, tortazo. ¡Hala! ¡Let's go! ¡No vas a ir! ¡Te cubro! Mierda. ¿Dónde está el otro? Está aquí, eh. ¡Joder, gente! ¡Guau! Vale. Vamos a utilizar... Otra estrategia, eh. No sé cuál. Pero vamos a utilizar otra. ¿Por qué esta no funciona? A lo mejor quizás esperando por aquí... Hasta que pase alguno. Es que tampoco sabemos por dónde vienen. Difícil. Y tampoco sabemos cuántos vienen. A ver. Vale. Esos dos los tengo ubicados. Vale. Vale, 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 vale. Claro, una idea sería matar al tonto ese. ¿Vale? Complicate. Uf. Que me van a entrar los dos al mismo tiempo, tío. Es un ladrillo. ¡Vale! Es un ladrillo. Vale. Vale, ahí hay uno. Gente. ¿Vale? Estamos mejor, eh. Que la otra vez. Vale, ahí tiene que haber uno. Pero la puta es que ese no lo puedo matar. O no es fácil. ¡Guau! Vale. Viene uno. Que cagada. ¡Ay, que cagada! Vale. Vale, Eli, venga. ¡Sal de tu escondite! ¡Sal de tu escondite! Tu puta madre va a salir, perro. Vale, quizás sería buena idea pegarle un tiro al tonto ese que está ahí. Sí. Que es el que nos dispara. ¡Ahí mismo! ¡Cúbreme, voy a avanzar! ¡Uf! ¡No! ¡Pero tío! ¡Agáchate! ¿Has cogido el ladrillo? Joder, yo, eh, tío. Eres un fucking retard. Vale, esa puede ser una buena estrategia, gente. O sea, le pegamos un tiro al que está ahí. Que es el que nos ve. Puede ser buena, eh. Luego venimos rápido. Vale, por ahí hay uno. ¿Dónde está el cabrón? Coge el ladrillo, tío. Pobre Eli, tío. Me la quieren matar. ¡No! 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 Tiene que haber otro por aquí. Y otro a la izquierda, gente. Vale. ¿A este es quien le pega tiros? Vale. Este está... No te rayes. Ven aquí, perro. Vale, buenísima. Había otro ladrillo aquí, eh. Hostia, qué susto, tío. Me ha pegado Eli. La puta. Creo que ya están, ¿no? O falta alguno. Ya están ya, ¿no? Sí. ¿Alguna balita? ¿Algo? Sí. Ya. O sea, nos ha costado esa zona, eh. Jodida. La puta. O sea, no se ve nada, eh. Si apagas la linterna. ¿Algo por aquí? ¿Algo por aquí para mí? Sí, tiene buena pinta. Sí, muy buena pinta. Lleno de recursos. Y una bala. Vale. Ah, eso está vacío, gente. O sea, esto es safe. Creo que podemos colarnos por aquí. Pero, tío, no hay nada. No hay un recurso. Joder, necesito munición, eh. No, no nos ven. ¿Qué hay aquí? Vale, aquí hay como dos caminos, ¿no, gente? Uno por aquí. Que a lo mejor quizá haya algo. Y las tijeras, coño. Vale, aquí tiene que haber algo más. Vale, unas herramientas. Let's go. Vale, aquí hay algo. Claro, el problema es que como no sabemos cuánta vida tenemos, en verdad no sabemos si nos tenemos que curar o qué. Yo entiendo que sí, pero... Es que no lo sé. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos el botiquín? Esperamos. Yo esperaría. Un poco más. Creo que vale la pena esperar un poco más. O por lo menos siempre intentar tener uno. O sea, gastar uno si tenemos dos, por ejemplo. Eso ya era idea, ¿no? Me agoten por culo ya, pesados. Madre que los parió ¿Cómo se ven los exteriores, eh? La lluvia es un puntazo, eh ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los Luciarnas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes, ¿notes? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es el lore del juego, gente O sea, en teoría Ellie es inmune O sea, le mordieron hace tres semanas Y nos ha transformado El tanto es inmune No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo Por aquí Si atrejamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento al amanecer Vale, ¿qué tenemos por aquí? No hay enemigos, ¿no? Por aquí Creo que no ¿No sabes lo que pasa? Que da la sensación de que Es tan grande Está todo tan abierto Y podría haber tantos objetos Que te llegas hasta a agobiar Te llegas a agobiar de pensar ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? A ver si hay algo Durante un rato Aquí hay algo, ¿eh, gente? Herramientas No creo que haya nada más, ¿no? No Vale Aquí suenan infectados ¿Y esto? ¿Dónde va esto? ¿Esto es rollo pasadizo O hay que pasar por aquí? Por aquí Creo que hay que pasar por aquí El edificio Goldstone Yo creo recordar que aquí no había nada Pero esto ya la última vez me lo exploré Ya, un ladrillo Sigue buscando Sigue buscando Pero vamos a entrar Aquí va a haber Mandanga, seguro Es que lo de jugar sin modo escucha, gente ¿Es tan jodido? Porque no puedes saber Si hay enemigos Si no hay Claro, vas un poco ahí A la aventura Jodido, ¿eh? Claro, bueno Dime, por favor, que me das un bazooka Eso está muy bien Claro, si no lleva mucho muerto Claro, si no lleva mucho muerto es porque lo acaban de matar Y si lo acaban de matar es porque hay enemigos aquí Vale Hasta ahí No sé cómo serán los corredores, gente Que luego os voy a ir a ir contando Pero hay varios tipos de enemigos Y claro, no sé realmente cómo se van a comportar en este modo de dificultad Todos, ¿eh? O sea, a lo mejor son una puta locura Bueno, 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 bueno No me lo quiero ni imaginar Vale, esto yo entiendo que por aquí podríamos tirarnos, ¿no? Sí, una mierda Subamos para arriba Lo bueno es que los infectados no ven la luz Entonces podemos ir con tranquilidad Porque la luz no la van a ver Vale, aquí hay peña, seguro ¿Cuántas balas? Es que tengo una bala Joder Joder, chasqueador Y esto es un chasqueador, gente Este es el aspecto que tiene un chasqueador Tal cual Como topos El grito de los chasqueadores es una pasada Dime que hay algo por aquí para mí, hombre No sé, un lanzagranadas, un tanque, algo Algo por lo que pueda pasarme el juego O dos balas Estoy poniendo fácil, eh O sea, ya no te pido un bazooka Pero dame dos balas O cuatro, va Aquí hay suplementos Let's go El edificio parece que va a venirse abajo ¿Aquí hay algo? Sí Una buena mierda Let's go Cuidado con la cabeza No Esto no No Esto da mucho miedito, eh Vale, cinta aislante Lo más gracioso y lo más cachondo del juego, eh Los objetos que te van dando O sea, tú necesitas munición Claro, cinta aislante Es como algo así como Si quieres pasarte al juego tienes que ser MacGyver Entonces, haz con un cinta aislante un lanzagranadas O te vas a la verga Es bastante cachondo, la verdad Échame una mano con esto Pues eso es un chasqueador, gente Parece fáciles de matar, ¿verdad? Pues flipar Presentación oficial de chasqueador Busquemos suministro ¿Qué pasa, Eli? Esta lo flipa con todo Vale, alcohol Vale Eso está de puta madre porque era una unidad entera de alcohol Bueno, entonces Con una unidad de venda ya nos podemos hacer un botiquín Porque fijaos que el juego tiene una cosa muy cachonda también Y es que vas cogiendo Puedes ir cogiendo materiales por partes Por ejemplo, un cuarto de alcohol Un cuarto de venda Media tijera Qué guay Fabricar Pensaba que me iba a dar un botiquín Pero no O sea, lo que ha hecho Lo que ha sido es darme O sea, lo que ha hecho ha sido darme una venda Vale Bueno Aquí hay algo La putada es que lo quiero explorar todo Está cerrada, ¿no? Pero puedo utilizar la daga Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si utilizo la daga Probablemente aquí dentro haya cosas Pero ¿qué pasa? Que luego como aparezca un chasqueador no lo puedo matar Entonces ahí viene la putada No, esto no voy a cambiarlo El ladrillo, por ejemplo, para los chasqueadores va muy bien Son suplementos Con esos suplementos, gente Lo que hacemos luego es mejorarnos las armas Toda la historia Bueno, las armas no Las habilidades Que no sé Aquí que te podrás mejorar Porque si no hay modo escucha Salud máxima Velocidad de fabricación Velocidad de curación Desvío de las armas Esa está guay Y luego maestro de la daga también Salud máxima no lo haremos Y luego nos pondremos desvío ya de las armas Vamos a priorizar estas dos Y luego ya si nos sobra Maestro de la daga Pero sobre todo esas dos Porque en verdad son las importantes Son las importantes Como no tenemos velocidad de escucha O sea, hemos utilizado una daga Para encontrar 10 suplementos En serio O sea, ¿qué queréis? Que me tire por un puente 10 suplementos y una botella Eso es todo Pues venga Let's go Easy Venga, larguémonos de aquí Tía, eso que suena Inflado, eh, gente No sé qué hacen mirando por ahí Pero yo creo que por ahí Me da la sensación de que no es Madre mía Vale, aquí hay algo, eh Pero quiere subir yo el tío Un cajón Dime que hay balas o algo Joder Como me aparezca un inflado, gente Y tenga una bala para matarlo Me tiro por la ventana, eh Algo por aquí Algo por aquí Guau Mira a ver si hay algún modo de pasar Escalera Vale, arriba Vale, let's go Hostia, este como está, ¿no? Ahí Mamá Vamos, hombre Tom, dame la mano Vamos Todo tiene buena pinta Chasqueadores El sonido está guapísimo Problema No tengo daga, ¿no? No tengo balas No tengo dagas Y en el caso en el que tuviese una daga Solo podría matar a uno Podemos utilizar las botellas O los ladrillos, ¿vale? Para hacer ruido Y mandarlos a Narnia Ah, fijaos que hay muchas botellas Eli, me estás rayando, tía Estamos llenos de salud Nuestra salida Por los andamios ¿Qué andamios? ¿Por aquí, gente? No, 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 no No, no, no Otra vuelta, perro Vale Vale, vale, vale Bien jugado O sea, antes teníamos una bala Y un ladrillo Ahora tenemos una bala Let's go Wow Se está bloqueado Entonces entiendo que hay que tirarse por aquí Vamos, no hay más Vale, mover esto ¿Vale? ¿Qué estás, señoritas? Vale Venga Venga, Joel, tío A veces se queda como enganchado, gente Eso como que la acción se toma más tiempo de lo que te esperas Y te piensas que se queda enganchado Bien, gente Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque lo que se viene Creo que va a ser un poco movida Entonces lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día seguiremos con un próximo capítulo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, suscribíos Y darle Dejar un buen like Nos vemos Chau, chau